Cuando trajeron a lejos del estado de Florida Solo traía una consigna y eso es muy poco ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este en el programa viene como cuadra de bailecillos de la escuadra de San Carlos. Sí, claro, y ahora cuadra de baile. Cogieron todo contrapeado. Ahí viene el tacho. Échate esto. Ahí está, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Puxt! 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 Muy bien, vamos a darle una, no, no, con guía. Hay que quejarle un caliente. Hay que quejarle un caliente. Hay quejarle un caliente. Hay quejarle un caliente. Aquí les traigo la historia de una alazana tostada. Es Dorona, Libinju, tiene la frente rayada. La gatita en las carreras ya lleva algunas ganadas. Con los sueños de la yegua, Lupe, Regino y Roel, llegó Mariano Rodríguez para entrenarla y correr. Jorge Linares y Joaquín sabían qué tenía que hacer. Se inició en tres abiertas en el rancho del Venado. Ojo en el rancho mal pica y en los pinos comprobaron a los campeones de Atlanta. En segundo les llegaron. Cuadra China, Nuevo León, tiene gente de confianza. Armando Pedra Sancompa. Perú de la macana, la barbie, Jorge Castillo y algunos que lo acompañan. Ya de regreso en Florida, le aventaron un tapado. Se abrió la gatita un poco, por la baranda rozando. Se acomodó muy valiente, con pesco eso la ganaron. En el rancho centenario juega la reina de reinas, con llevas de la nación. Vení a lo mejor de Texas, la gatitaria en Atlanta. Estamos rozando la tierra. Carril de grandes campeones, la gata y la copa de oro. A la reina Everardo, Rodríguez venía montando. Desde el brinco, la tostada, pasó la meta.